¡A seguir indicaciones! ¡Y vamos! ¡Vamos! ¡Marchando! ¡Marchando! ¡Vamos! ¡Vamos! Amigos de Archivo y Chilano nos encontramos en el directo desde la Casa de la Cultura de Villa de la Guardia donde la empresa me gusta más que nos trae otro gran evento un show de calidad para todos los pequeñines que en este momento estamos con Pau Patrón disfrutando de esta tarde de sábado. Nos queda otra función a partir de las 6, 6.15 de la tarde así que todavía está el tiempo para venir por poder disfrutar con sus compañeros. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!